Este lugar guarda muchos misterios, pero pocas respuestas. ¡Alto ahí! ¿Quién eres? Alguien que querría ser tu guía. Dime, ¿qué recuerdas de tu pasado? Mi general, una feroz batalla. Y después, una presión en las tinieblas. Pero ahora eres libre. ¿Qué eres? Ven, quiero mostrarte muchas cosas para prepararte para los desafíos que te esperan. Este lugar es extraño. ¿Dónde estamos? El dónde no es tan importante como el cuándo. Hace milenios, cuando nuestro mundo era joven. Azeroth era el hogar de los ancestros de los dragones. Bestias gobernadas por instintos primigenios. La chispa de la inteligencia despertó en algunos que pensábamos. Hablábamos y sentíamos más profundamente que el resto. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Si no fuera por ellos, tu pueblo no existiría. De aquellos protodragones surgió el monstruoso Galakrón. Cuyo apetito insaciable nos habría consumido a todos. Cuando el destino de los nuestros estaba en juego, los cinco superamos los instintos del miedo y la supervivencia. Y nos unimos contra el Leviatán. ¿No? Loga, eres uno de ellos. Por nuestra valentía al arriesgarlo todo para salvar el mundo, los titanes nos hicieron un regalo que nos transformó en algo superior. Juntos nos convertimos en los Aspectos, líderes de los vuelos y protectores de Acerod. Con el tiempo, adoptamos rostros como este para comunicarnos con las razas jóvenes. ¿Por qué me has mostrado esto? Soy Noctormu, aspecto del vuelo bronce. Mi destino es observar el flujo del tiempo. Pero ahora se aproxima una nueva amenaza. Un antiguo enemigo ha regresado. Y tú tendrás un papel crucial en el futuro. Deberás tomar una difícil decisión, como hicimos nosotros. No soy como tú. No. Mi historia ya está escrita. Pero la tuya, y la de todos los Tráctir, está aún por empezar. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.